Con la venia de los señores suécesis para desprender su cargada, adoramos poniendo en manos su cabaladura, poniendo en manos que se quede quieto su cabaladura, y desprende hasta que le indique el jinete. Y aquí lo vemos, y en toleración, y dejando a este ajáculo, y deteniendo de esta manera. Vamos a verlo. Recordemos que para ser servidor a luz adicionales, no debe repasar más de cuatro marcas en este mercado.